La Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, IDEA, tiene por finalidad la promoción y el desarrollo de la actividad económica. Para ello destina incentivos a la creación, consolidación y mejora de las empresas. Animar, por supuesto, a las empresas cordobesas que aprovechen esta oportunidad. El Gobierno tiene que crear oportunidades y esta es una de las más importantes y de las más fundamentales como pilar de nuestra gobernabilidad y, por supuesto, de nuestro Gobierno de la Junta de Andalucía. Este apoyo al empresariado tiene varias líneas, como los incentivos, los fondos reembolsables y servicios de tecnología avanzada. Su destino presta especial atención a determinados colectivos. Aquellos que se incardinan en espacios de innovación, aquellos liderados por mujeres, los liderados por jóvenes o los liderados por personas mayores desempleadas de 45 años o aquellos de una notable base tecnológica o innovadora. En este momento se pueden solicitar nuevos incentivos dirigidos al desarrollo industrial, la mejora de la competitividad, transformación digital y, sobre todo, la creación de empleo.